y bueno parceros el día de hoy les tengo este espectacular modelo eco de luz modelo 2024 parceros aquí en consignataria la 28 vamos a hacerle una vídeo prueba a ver en qué estado se encuentra esta preciosura de motocicleta recuerde 4 millones 900 a la fecha a la fecha que se está lanzando este vídeo para que se aproveche para si se pueda llevar este espectacular modelo para su casa recuerden que es una máquina que me dejó descrestado la verdad una vídeo prueba muy muy bacana para que ahí se la pide completica o no olvides suscribirse al canal de moto latino compartan todas las redes sociales y rediente el botón de likes y al atrás de detrás de cámaras está el parcero alex motos para que el parcero también vayan y piden la vídeo prueba son opiniones diferentes entonces para ver si los dos concordamos con lo mismo o realmente diferimos en una cosa o la otra ahí está muchachos no olviden suscribirse y y y y y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, esperamos a que pues todo se esté oyendo perfectamente, aquí vamos a hordo de esta princesa, esta motocicleta es modelo 2024, igual pues al comienzo del intro del video ya saben pues las especificaciones, es de una compraventa parceros y la verdad está en excelentes condiciones. Me gusta probar este tipo de motocicletas, que estén melas, que no les pueda dar tachucha en ya, que les pueda dar no gorra en ya y no haga tener ningún tipo de problemas. Entonces parcero, la verdad me parece una motocicleta de entrada muy cómoda pana, es lo que más me gusta, me gusta es porque es cómoda, es bacana, versátil, es liviana muchachos, me parece perfecta para el tema de domicilios. Bueno, ahí ya la estábamos andando como chocada, me parece pues de que es perfecta para el tema de domicilios, algo de que me gusta es que los mandos, parce, los mandos son muy intuitivos. También me gusta el tema de lo de que llega un semáforo y la motocicleta se apaga y con el close, mira, ella prende automáticamente. Entonces, este es un sistemita que tiene muy novedoso la marca Giro, algo de lo que también me llama mucho la atención es que ella también tiene el puerto USB incorporada acá a la motocicleta y eso llama mucho la atención. Entonces, bueno, vamos a arrancar papi, vamos a ver cómo nos va, mira eco de lubea, lo que es, lo que es, mira eco babito. Entonces parcero, me gusta, es que es divertida perro, me gusta desagil, divertida, se siente muy bacana, muy maniorable, parce, los frenos, se vea, se vea, ay, 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 pum, papi, frena. Bueno, aunque sabes que hubo un tema, se accionó primero el trasero antes que el delantero, pero debe ser porque no está bien cuadrado, porque de hecho esta motocicleta frena demasiado bien. Me gusta es porque, mira, a pesar de ser modelo del 2024, se siente muy estable, se siente una máquina buena, responsable. Tengo que decirles algo, esta motocicleta, yo he manejado la CB100 y la CB100 tiene buen torque, parce, tiene muy buen torque, pero en temas de velocidad, o sea, como que en el despegue, esa motocicleta anda mal, me gusta es porque despega muchísimo más, anda como, tiene como más velocidad, pero bueno, vamos a pitar por acá, me gusta, me gusta lo del tema de lo del encendido, parce. Ahora, el tema del tablerito, muchachos, algo de lo que me gusta del tablero, parce, es que es, es que lo fácil de lectura, mira, vos lo puedes ver acá y la lectura es súper, súper breve, súper bacana. Ahora, me gusta lo del tema de que cuando llega el semáforo se apaga, parce, si usted no lo sabe, bueno, estas motocicletas tienen un sistema Sine Style o Sine Stop, bueno, algo así, es que igual todas las marcas lo denominan de ciertas formas, pero es en sentido de apagado, parce, algo muy sencillo, es que cuando llega el semáforo la motocicleta se apaga, vuelve a acción adicturo si la motocicleta prende. Entonces, esto, esto es muy, muy chévere, muy elegante, vamos a ver si nos adelantamos, parce, es que la moto tiene cañaña para adelantar, vamos a ver, sí o sí, no, vean, ay, 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 apito, ¿qué dijo usted, fe? Que no tenía cañaña, papi, tiene cañaña la moto para adelantar de sobra, eso me gusta, parce, me gusta. ¿Qué más me gusta? La comodidad, parce, es que desde que te sentás en la motocicleta se siente una moto cómoda, a ver, Sánchez. Me gusta es porque ya a pesar de no tener como tanto torque, porque a la hora de la salida no es como tan higuriosa, me gusta es porque la motocicleta se siente muy suelta, parce, que anda bastante, entonces eso es lo que me llama la atención de la máquina. Bueno, parce, venga, vamos a pasar por acá. La suspensión me gusta, me parece que la suspensión es chévere, chimbas, cómoda, nada de, nada del otro mundo, pues, por decirlo así, me gusta porque la suspensión es bastante cómoda. Venga, miremos, a ver, parce, venga, que yo voy con el parce, Alex Motos, parce, estamos haciendo videoprubas. Bueno, vamos a ver, vean, papi, este resalto sin problemas, la suspensión es extremadamente cómoda. Quiero es pasar como por una brochita, o como por una imperfección, parce, es que la imperfección en la carretera no se siente, y por eso es que me gusta tanto esta eco de hooks, recordemos que esta motocicleta, vean, ahí va el dedo, vale, está escuchado, papi, está escuchado el bro. Vamos a darle, a ver si lo encantamos, el bro le está haciendo una biografía en la Discober 125, va a fuego, ya va a un paia, ay, ay, el bro ya ha estirado, que rey. Pero a nosotros también no le vamos a quedar atrás, rey, no le vamos a quedar atrás al bro, papi, vamos a ir tirados, a ver por dónde fue que metió el parce. Al parce va a girar, pana, vamos a girarnos nosotros también, parce. Vamos a meternos. Entonces, Alex, ¿cómo vamos? Metámonos por acá. Papi, la verdad, esta moto me gusta, me gusta, me sorprende, yo sé que muchos de ustedes, papi, muchos de ustedes estarán interesados en moto de uno, me parece una moto que suena, muy bacana, claro, va tirado el bro, el bro va a estirado, tirado, parce. Bueno, vamos a pasar por los policías, Adre. Parce, sin problemas, o sea, amortigua muy, muy bien, pana, muy, muy bien, me gusta. Me gusta porque amortigua sin, sin problemas. Bueno, vamos a pasar por aquí. Y, parce, recuerden que todas estas motocicletas las pueden conseguir en la consignataria, parce. Ya les vamos a estar dejando toda la info al intro del video. Vanos por acá, a ver, vanos por acá, muchachos. Vamos a hacer todo un piquecito, a ver cómo nos va. A ver cuánto le podemos sacar a esta bebé. No puede ser que estén viendo bien y que estén oyendo bien este video, muchachos. Estamos sacando el audio solamente, papi. El audio lo estamos sacando solamente con el celular, papi. Vamos a ver, ojalá me quede bien el audio, parce. Si no, pues lo encaramos después, parce. Vamos a ver si nos pasamos a este semáforo. Aquí, ya, papi, esto, güey. Vamos a ver cómo nos va. Nero toxic, papi. Ay, ay, papi. Vamos a ver, aquí. No, acá, papi. Parca. Ay, ay, papi. Mira. No hay que dormir. Ay, ay, papi. Alas no lo haño, exacto. No hay que dormir. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. 95 kilómetros por hora Uy papi no La moto anda duro Pues para ser una así en anda durito A mi me gustó Para ser una así en perro anda duro Anda duro duro Es que que más pueden esperar Usted que una motocicleta de estas perro No pueden esperar más Me gusta hasta el momento Me está gustando Es otra de las cosas que me llama mucho la atención De esta motocicleta Porque es que puedes pasar fácilmente Por el tráfico ya que el rango de giro Es bastante cómodo Es muy chinga Vos puedes ir a la motocicleta sin problemas Entonces esto es una de las cosas Que me llama mucho la atención Vamos a buscarle el cambio Como ustedes pueden notar Esta motocicleta de la tecnología Y tres veces Lo que denominan en giro Que cuando tú llegas a un semáforo La motocicleta automáticamente se apaga Eso para qué muchachos Obviamente para economizar combustible Aquí la motocicleta Como está completamente apagada Pues obviamente todo ese tiempo Se lo va a economizar en combustible Entonces es algo muy chévere Ahí Metemos los papi Y andamos Tirados Bueno muchachos Bueno muchachos La verdad En conclusión Me parece una motocicleta muy cómoda Versátil Económica Pues muy combustible Económica de puestos Porque puedes conseguirlos Por cualquier lado Entonces Entonces eso es algo De lo que me llama demasiado La atención En esta motocicleta Parce El tablero de fácil lectura Los mandos son muy fáciles Son muy intuitivos Me gusta la tecnología I3S de giro Los frenos se detienen Con mucha seguridad Pana Y entonces Esto hace que yo me sienta confiado A la hora de comprar Una máquina de estas Parce Si usted está interesado En comprar una motocicleta De estas Nueva papi Ya sabe que la puede conseguir Con el escenario giro Y si es de segunda ¿Por qué no llegar Donde los mejores gangazos Parce Aquí en la ciudad de Palmira Ya saben pues De que estamos ubicados Enseguida De la casa del pandeón Parce Para que vaya y visite No solamente este modelo Parce Sino muchos otros modelos más Que se encuentran En la consignataria Parce Entonces bueno Vamos a ver si cambiamos Con el parce Alex Porque también Vamos a ver A ver que tal está Parce Ah Para A ver Que el parce Solamente vende Enmerados Parce A ver A ver Ya A ver A ver A ver Mero guitarreo Muchachos Mero guitarreo Mero guitarreo Papá Ayayay Mero guitarreo Me gusta hacer Estas videoprujas Parteros Ya saben Estamos a la hora Del almuerzo Estamos haciendo Estas videoprujas Para que me apoyen Demasiado Muchachos Apóyeme Apóyeme Parce Que de verdad Que esto lo hacemos Para que ustedes Puedan tener un conocimiento De cómo se siente De cómo se siente De cómo se siente Una máquina De estas Cómo se siente Qué tal Es satinés Es liviana Es cómoda Esta motocicleta Yo le doy un 9 de 10 Parce 9 de 10 ¿Por qué no le doy un 10? Porque No sé Quizás de pronto La representación De Giro Es buena marca Parce Tiene buena representación ¿Cuál es el dilema Muchachos? Parce Que esta motocicleta Hay veces Los repuestos Quizás Se escasea Son muy costosos Originales Espera Vamos a alcanzar Parceroales A ver si cambiamos Capito Volteámosla por ahí Volteámosla por ahí Y cambiamos Volteámosla Y cambiamos Bueno Ya saben muchachos Vamos a cambiar Vamos a cambiar Las dos motocicletas A ver cómo nos va Allá Allá Muchachos La verdad Una predita así Suave Una predita así Suave Sin estrés De relajito Papi Suavecito Sí ok Y eso me gusta Me gusta parce Porque Se siente muy cómoda Parce Y Y bacano Bacano hacer estos Videopruedas muchachos Entonces bueno Vamos ya a cambiar Con el parcero Alex Motos No olviden Suscribirse Al canal de Motos Latino Suscribirse al canal Del parcero Alex Motos Papi Ahí se las dejo Una tomita bien chimba Igual ya saben muchachos Que vamos a seguir subiendo Más contenido Y videopruedas Papi Ahí como ustedes la ven Vea motocicletas De segunda En perfectas condiciones Sin ser más Muchas y muchas bendiciones Algo que me olvidaba Vea Thermoliner Hayapa La misma tecnología De Yamaha Ahí lo dejo pues